Después de un año y medio de estar encerrado, más de uno nos hemos engordado. Existen mil motivos y razones por las cuales crecemos, pero hoy te voy a decir las excusas que ponemos. Esto es, excusas cuando engordamos. Milana, identifícate. La panza de ovino. Sí, sí, me entraba hace unos meses, pero lo que pasa es que es la ropa. Mi esposa lava la ropa con agua caliente y se achica. Se achica la ropa y todos creen que estoy gordo. No estoy gordo, chicos, es que la ropa se me achicó. Entonces ahora estamos intentando la ropa con agua fría para que... A ver, chicos, yo no como, a ver si me entienden. No como nada todo el día ahí engordo. Es algo, no sé, creo que es hormonal, creo que es algo de los nervios linfáticos, no sé, no sé qué es, ¿entendés? No entiendo. No como, yo no como. Lo que pasa es que la pancita está de moda, ¿viste? Ahora sí, ahora las chicas buscan, ¿viste? Las ciervas buscan la pancita, esa pancita. Es mejor un hombre con pancita y que sea tierno, abrazador, a un hombre musculoso, egoísta, arrogante. Entonces, gorditos y humildes, me encanta. Yo no entiendo por qué engordo me, ¿entendés? Me estoy cuidando, hago dieta, estoy... No, no, gracias, Walter, gracias. No. Uy, se ven ricas. Bueno, dame, dame una, 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 ¿eh? Solo una. Uy, qué buena la jaja. Están riquísimas, están riquísimas. Ahí te la devuelvo, ¿eh? Yo tengo tendencia a gorditos. Yo nací así, toda mi familia gorditos, tío gordito, abuelo gordito, ya estamos gorditos. O sea, hay que asumir el rol. Estoy para morir gordito, ¿entendés? Yo no puedo bajar de peso. Es como fallar a mi linaje. O sea, familia de gorditos, yo tengo que seguir diciendo gorditos, es algo que nació, nació y murió nosotros. Yo intento, estoy en una dieta, yo intento todo el tiempo, estoy en una dieta, dieta de comer todo grasa y cero carbohidrato. Pero ¿sabés qué pasa a las chicas? Mis amigas, me muestran la pizza. Yo llego a la calle a ver pizza y comí pizza y me siento mal porque una pizza son tres kilos más. Ay, no sabés, yo hago dieta, hago aeróbic, hago zumba, gimnasio, corro, salto, plancho, hago todo. Y no pasa nada. Me voy a hacer la gástrica. Ya está, me voy a hacer la gástrica, voy a meter tarjeta de crédito y se acabó. Y ya no más. Y después voy a comer lo que sea. Y vas a engordar otra vez. No me digas eso. No, yo he hecho algo fácil. Me compro ropa XXXXXXL y digo que estoy bajando, ¿entendés? Y así la gente me va creyendo. Porque si no, no puedo, ¿viste? Ya no me entra el large, no me entra el large. Tengo que usar XXXXL. Acá la idea es bajar de a poco, ¿sí? ¿Cuánto bajé estos días? Dale, bajé algo. No seas malo. Sí bajé, bajé algo. Mirá mi cara, mirá. Mirá. ¿No bajé la papada? Tenía más papadas, ¿eh? La bajé. Sí bajé. Chicos, chicos. Dijéganme. Bajé. Mirá. ¿Ahí? Ay, yo soy feliz así. Amame como soy. Me gusta comer. Me gusta tomar coca. Me gusta todo. A mí, yo, déjame con la pizza y la hamburguesa. Y si me amás, me amás. Y si no me amás, andás el ayuno. Pero yo voy a comer porque me encanta la comida. La comida la dio Dios, hermana. No, chicas, no es gordura. Esto es retención de líquido. Me lo dijo el médico. Tengo retención de líquido. Estoy un poquito déper también porque me destruye mis días. Y eso me infla como una piñata. Pero ya me van a ver más flaca. Creo que el lunes ya voy a estar desinflada, ¿sí? No se asusten. ¿Sabes por qué engordo yo? Yo engordo porque me estreso. Yo estoy estresado todo el día. Yo todo el día estoy viendo noticias. Estoy estresado. Hablo redes sociales y están todos discutiendo, peleando. Entonces, eso me engorda. Es como que me alimento de las malas noticias y tienen calorías. Son calorías de maldad. Y me engordo. Y me engordo por el estrés. Es un estrés que engorda. Bueno, yo calculo que ahora voy a hacer ejercicio, ¿viste? En Navidad tengo que estar flaco. Me quedan siete meses. Siete meses para bajar de peso. Vamos a seguir comiendo. Voy a comer hasta julio. Después ya en agosto voy a empezar haciendo sentadillas. Ya en octubre arrancamos con abdominales. Y después ya cerramos el pico en noviembre. No vamos a comer nada. Vamos a estar ayunando un mes. Creo que ya para Navidades voy a estar bien para después comer en Navidad. Porque en Navidad se come, ¿entendés? Y bueno, después en enero empezamos otra vez gordos. Es como un ciclo. No, no estoy gordo, chicos. Mirá cómo me sobra acá. No pasa nada. No, no, estoy bien. ¿Por qué? Pero esa foto es porque estoy en un ángulo así extraño y se me ve más gordo. No, estoy gordo. No, no, estoy. Yo estoy en el peso más o menos ideal. Sí, bueno, estoy gordo. Estoy gordo, ¿sabés qué? Y ¿sabés qué? Me encanta estar gordo. Soy un gordo feliz. Me encanta la pizza, la empanada, la hamburguesa. Me babeo cuando veo una hamburguesa. Me babeo. Me gusta el azúcar, la levadura, todo. Me encanta. ¿Y sabés qué voy a bajar? Voy a bajar a la nevera. No voy a bajar de peso. Voy a bajar a la nevera a seguir comiendo. Porque me encanta comer. Ya está, me encanta comer. Me puede decir el gordito, ¿eh? Dígame el chanchito, el coloco que quiera. Voy a seguir comiendo hasta el final de mis días. Hasta el final de mis días. Ya está, va. Voy a bajar. ¡Gracias!